¿Sabías que, de acuerdo con la Conducef, en México cada hora se cometen 463 fraudes cibernéticos? Lo cual nos convierte en el país con más casos registrados en América Latina. Realizar una transferencia por banca electrónica, utilizar tarjetas de débito o crédito para comprar en línea, son acciones que quizá realizamos con frecuencia y mediante las cuales corremos el riesgo de sufrir un fraude cibernético. En el último año, debido a la pandemia, se incrementaron las operaciones de banca y comercio en línea, lo cual aumentó también la incidencia de este delito. ¿Sabes cómo detectar que has sido víctima de fraude cibernético? ¿Qué hacer al respecto y cómo prevenir este delito? Quédate con nosotros porque aquí te lo diremos.